¡Hola amigos! ¿Cómo se encuentran todos? Ya la gente habló. 62% de personas, devotantes, equivalentes a 8 millones de personas, dijeron rechazamos este mamarracho. Eso tiene que dejar claro cuál es la forma que tiene de pensar la gente. En Chile se rechazó absolutamente la idea de refundar nuestro país, de hacer un estado plurinacional. Eso revolvió el estómago a prácticamente todos los chilenos. A prácticamente todos los chilenos. El tema de eliminar a los carabineros, que son los únicos que han sostenido el Estado de Derecho, también la PDI como fuerza pública, es algo que también revolvió el estómago de las personas. ¿Hasta cuándo los sectores políticos van a desconocer de esta forma la voluntad de la gente? En el plebiscito de ingreso, cuando se obtuvo ese 78%, del cual tanto se van a gloria, la ultraizquierda, los refundacionales y los progresistas, dijeron prácticamente que esa era la última palabra. Hasta el día de hoy le sacan en cara al resto de los ciudadanos que la gente ya habló, que pidió una nueva constitución. Claro, pero 5.800.000 personas aproximadamente dijeron que sí, que querían otra constitución. Pero después de ver todo el mamarracho que se formó, de ver la incapacidad de generar algo mejor a lo que tenemos, casi 8 millones de personas, equivalentes al 62% del padrón electoral, dijeron, no saben qué, nosotros rechazamos esta gran porquería a la cual nosotros le hemos puesto el mamarracho. Aún así, esta gente no acusó recibo de esa tremenda voz con la cual habló la gente. El gobierno no acusa recibo y prácticamente ellos se consideran como los triunfadores. Tienen la cara de palo de seguir ellos tratando de imponer las pautas. A raíz de esto se produjo el tremendo enredo que hay actualmente en torno a cómo, qué es lo que va a seguir para adelante con el tema constitucional. Pero siguen. Por ejemplo, uno de los banderilleros de los emblemas, de los estandartes que está promoviendo, analizando todos estos temas relacionados con la constitución, es nada menos que el presidente del Senado, Álvaro Lizalde. Y Álvaro Lizalde no encontró nada mejor que decir que, comilla, no descarta enero como fecha para una elección, si así lo establece un acuerdo. Es decir, esta gente, no sé qué tiene en la cabeza. Piensan, después de todo el trauma que ha significado finalmente todo este tema constitucional de la convención, que en términos prácticos, la palabra constitución, la palabra convención, la palabra político no sale, no llega hasta arriba, no sale hasta por la oreja, como decía uno cuando era niño. Y ellos siguen. Y más aún, Álvaro Lizalde ahora también no descarta la posibilidad en enero. ¿Se imaginan ustedes, queridos amigos? En enero, con todo el calor, cuando la gente quiere estar descansando de un año tan miserable como el que hemos tenido, tener que ir a votar simplemente porque Álvaro Lizalde lo considera una opción válida. Váyase a la punta del... Váyase al carajo. Váyase un pitito pi... Váyase allá mismo. Olvídese. ¿Cómo se le ocurre que la gente va a comprometerse en ir a votar en enero con todo el calor cuando la gente está hasta acá con los políticos, está hasta acá con la convención, está hasta acá con los constituyentes, está hasta acá con todo este tema? Lo que tendrían que hacer en enero, dedíquense ustedes a trabajar. ¿Por qué harto que han flujado? Dedíquense a trabajar. Apoyen a este presidentito que tienen ustedes y que es su presidente a que realmente se ponga las pilas. Ahora, siempre Boric encuentre una razón para no trabajar. Primero, que era en la voz oficial. El animador oficial de la campaña de la prueba se convirtió en el rostro oficial de la campaña de la prueba. fue vencido abrumadoramente, por un 62%. Sin embargo, no acusó recibo. Entonces, en esa oportunidad, la excusa de él para no gobernar era que era el vocero de la campaña de la prueba, prácticamente. Resulta que después, en estos primeros días de septiembre, su excusa para no trabajar, para no solucionar los problemas reales que tiene nuestro país, es tomó clases de cueca, para bailar cueca. En realidad, en primer lugar, yo creo, señor Boric, comillas, para bailar cueca, hay que sentirla, porque hasta donde yo tengo entendido, usted no siente la patria, no la siente. Entonces, aunque tome montones de clases de cueca, no le va a salir bien porque no tiene el espíritu. Así que, le mando un mensaje, señor Elizalde, vaya olvidándose, porque eso ya sería el colmo de la patudez, estar molestando que la gente vaya a votar en enero con el calor, cuando la gente quiere descansar, quiere estar con su familia porque están hasta acá, y él más encima los quiere ir a hacer votar en enero. Ahora, queridos amigos, Gabriel Boric le está mandando también mensaje a Sebastián Piñera. Dice, comillas, me parece legítimo que el ex presidente Piñera tenga una visión crítica de nuestro gobierno. Bueno, como toda la gente, como toda la gente. Y después agrega, tal como nosotros tenemos una visión muy crítica de lo que fue su gobierno, y dice que tiene derecho a expresarlo. Con esas palabras, Gabriel Boric respondió a las críticas que emitió el ex mandatario Sebastián Piñera la noche del miércoles en una entrevista televisiva en lo que fue su reparación pública después de mucho tiempo. El ex jefe de estado, en diálogo con el medio meganoticias, dijo que la administración del frente amplista, asegurando que los últimos seis meses se dedicó demasiado a la convención constitucional, a la campaña por el plebiscito, y que en su opinión descuidó las preocupaciones de la gente. Eso es absolutamente verdadero. Si usted Gabriel Boric se convirtió en el rostro del apruebo. Ahora esto molestó a Gabriel Boric, y dice que él salió al paso finalmente de los cuestionamientos o de las opiniones que estaba emitiendo el ex presidente de la república, Sebastián Piñera. En relación a esto, Gabriel Boric dijo, estamos plenamente preocupados y ocupados en la seguridad de nuestros compatriotas. ¿De qué modo? ¿Quién le cree eso que están preocupados de la seguridad de nuestros compatriotas? ¿Ustedes tienen totalmente abandonado el país? No sea mentiroso, si la gente ya definitivamente no le cree. Luego de decir eso, fue más categórico Gabriel Boric, y dijo, a mí me gustaría hacer otra reflexión, dice él, el filósofo Gabriel Boric, reflexionando también, dijo. Yo lamento que un expresidente se esconda durante todos los meses de campaña de su visión respecto a la opción del plebiscito, y que aparezca solamente después de terminado este. ¿Sabe lo que ocurre, Gabriel Boric? Es que finalmente Piñera hizo lo que tenía que hacer, desaparecer del mapa, si finalmente él ya no era un factor relevante, y también era un motivo de división entre los chilenos. Por lo tanto, recuerde que ustedes lo querían derrocar también a Piñera, con el octubrismo, ¿no es así? Así que no se venga a ser el tonto que por qué aparece ahora. Entonces estuvo bien que Piñera estuviera perdido, y era lo que le tenía que hacer. Ahora, por el otro lado, lo que estuvo mal es que usted se dedicara a hacer el rostro de la prueba, que dejara al país absolutamente abandonado, que no gobierne, porque usted no está gobernándose. Yo creo que usted se levanta en la mañana y dice, ¿a qué voy a ir a la moneda? Usted no está gobernando. Por lo tanto, lo que hizo Sebastián Piñera, y lo que hizo Sebastián Piñera, estando oculto todo este tiempo, es lo que tenía que hacer. Lo que no tenía que hacer es usted, ser el rostro de la prueba, y realizar la intervención política, electoral, más grosera, de la cual tiene recuerdo nuestro país, con recursos que son de todos los chilenos. Así que yo le recomiendo, acuse, acuse, recibo, de los 8 millones de personas que le dieron un portazo a usted, empiece a ser más humilde, empiece a gobernar, y ojalá Dios mediante el tiempo que le queda de gobierno, pase pero muy rápido. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!